La resaca del año nuevo La resaca del año nuevo El asentamiento indígena y rebelde más importante de la última década es hermético ante la presencia de turistas extranjeros y periodistas. El acceso es restringido y solo entran y salen sus habitantes para realizar compras o trasladarse a otros puntos de la región. De Oventic han salido en las últimas horas al menos 350 hombres y mujeres encapuchados con destino a la realidad que será la sede de la celebración de año. Nuevo y el aniversario del EZLN Alistan celebraciones por 25 aniversario Oscar Gómez Enviado, Diario del Sur San Cristóbal De las casas, la madrugada del viernes Unas 200 personas a bordo de 16 unidades estaquitas Nissan sin placas con Insignias del EZLN Además de una unidad tortón Partieron de esta ciudad con dirección al caracol 1 de la ciudad De las margaritas para la participación de la celebración por el 25 aniversario del levantamiento zapatista Aunque la celebración del 25 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido será el 31 de diciembre del 2018 y 1 de Enero del 2019 En la comunidad de la realidad zapatista, desde el viernes han comenzado a llegar de los diferentes Caracoles para registrarse y alistar la llegada del subcomandante galeano, antes Marcos, y miembros del Congreso Nacional Indígena, CNII Al Consejo Indígena de Gobierno, CIG Acá todo lo que sucede previo al 1 de enero Flecha hacia abajo Eduardo Torres Enviado Diario del Sur San Cristóbal De las casas Tras levantarse en armas Los zapatistas tomaron como trinchera los asentamientos Indígenas Sitios de usos y costumbres de tiapas De esta forma surgen los caracoles Comunidades autónomas En varias regiones rurales Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños se asentó en la comunidad denominada la realidad El caracol torbellino De nuestras palabras está situado en Egido Morelia Caracol resistencia hacia un nuevo amanecer En Egido Lagarrucha El caracol Que habla para todos en Roberto Barrios Caracol resistencia y rebeldía por la humanidad En el búnker por muchos de Los encapuchados Oventic Aquí lo que debes saber sobre Oventic Flecha hacia abajo 25 años del alzamiento Zapatista Alejandro Jiménez Hace ya Casi 25 años El primero de enero de 1994 Cuando el país pasaba la resaca del año nuevo El ejército Zapatista de liberación nacional EZLN Declaró la guerra al Estado mexicano Reivindicando la lucha indígena en contra de la pobreza Y las desigualdades sociales y políticas imperantes De pronto indígenas de distintas etnias quiapanecas Embozados Tomaron armados los municipios de San Cristóbal de las Casas Altamirano Las Margaritas y Ocosingo El alzamiento se daba justo el día de entrada en Vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Una de las joyas del gobierno del presidente Carlos Salinas De Gortari Más noticias